Y continúa con este tema, Jaime Miranda, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco, señaló que los restos encontrados en la ladrillera hace unos días aparentemente no son de sus hijos. Esto a pesar de la falta de pruebas de ADN. Los padres declaran que las autoridades sí les han brindado el apoyo necesario, sin embargo, no les han compartido los avances de las investigaciones. Ya tenemos con hora una semana que no nos han dicho ya nada. Antes yo pienso que por lo de las carpetas, como estaban aquí investigando, entonces nos mandaron a hablar hasta dos o tres veces diarias la fiscalía. Prácticamente es muy feo esto, es muy horrible. Yo a nadie, a nadie se lo deseo que esté pasando por este sistema, porque es algo muy angustiante, desesperante. Se siente uno impotente de no poder hacer nada.